Autoridades municipales de Yauquemecan y Apetatitlán presentaron este martes 10 de febrero en conferencia de prensa la realización de la Noche de Carros Alegóricos del Carnaval 2015, trayecto que realizarán por sus respectivas comunas con el propósito de seguir fortaleciendo esta tradición en el estado. Uno de los organizadores, Juan Carlos Sánchez, refirió que el evento será este jueves 12 de febrero, a partir de las 19 horas, una vez concluya el tradicional desfile de carnaval en la ciudad de Tlaxcala. Pero ahí vamos a ir en desfile caminado junto con algunos carros alegóricos. Por tradición pasó bailando en lo que es el zócalo, el templete principal de las autoridades. Y terminando vamos a reunirnos en el municipio de Apetatitlán, nos vamos a reunir en la calle Mártir, Mártir de Tacubaya, ahí va a ser el punto de reunión. Este desfile, que por tercer año consecutivo se realiza, contará con al menos 50 carros representativos de los carnavales de Yauquemecan y Apetatitlán y Apisaco, los cuales estarán iluminados para el disfrute de los habitantes de esa zona con la siguiente ruta de recorrido. Y vamos a salir por Belén, por la comunidad de Belén. Después de Belén vamos a volver a entrar por Atlihuetxía y salir por la Y. Nos vamos a Apisaco, vamos a entrar por la calle Francisco y Madero, damos vuelta en la Cuauhtémoc para topar con el parque y nos regresamos por la calle 2 de Abril. El desfile de carros alegóricos finalizará su recorrido a las 20.30 horas aproximadamente en la explanada municipal de Yauquemecan. El recorrido de más de 5 kilómetros estará custodiado por las corporaciones de seguridad municipal y la Policía Federal, donde solo se prevén cortes de circulación al paso de los contingentes. Para el sistema de noticias, Adán Morales.